Vamos a meternos directamente en la cocina, a la cuenta de 3, 2, 1. Hoy cocino por ti, Helen empieza a cocinar el día de hoy esta salsa de tomates, esta crema de tomates en realidad. Nico va a empezar a asesorar a su madre, a ser el asistente, y yo le voy a recordar rápidamente a ustedes cuáles son los ingredientes necesarios para cocinar esta crema de tomates con crutones de pan, queso parmesano y tocino. Aquí a mi izquierda están los ingredientes. Tome nota en su casa, señora, señor, 250 gramos de tomate riñón con dientes de ajo, un chorrito de aceite de oliva, una cucharada de pasta de tomate, dos cucharadas de pan de molde, 100 gramos de queso muzarella, 50 mililitros de crema de leche, 50 gramos de tocino ahumado, 10 hojas de albahaca, una cucharada de azúcar blanca, sal a gusto y pimienta hile a gusto. Helen, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, claro. No está nerviosa, ¿no? No. Le quiero recordar rápidamente a todos ustedes que nuestros participantes, como ustedes saben, utilizan los productos hile, porque hile es una industria alojada de especerías 100% natural, con la que el Ecuador se pone muchísimo más rico. Y siempre hacemos hincapié especial en el desarrollo comunitario que realizan los amigos de hile, mediante cual hacen parte del proceso productivo a todos los agricultores de la zona. Gracias, hile, por ser parte de Hoy Cocino por Ti, por ser parte de este día jueves de Mamitis, ¿eh? Un día jueves muy especial donde las madres vienen a lograr, de alguna manera, cumplir el sueño de los hijos. Están compitiendo por la mochila, como ustedes saben, es carísimo una mochila. Hoy por hoy todos los útiles escolares son carísimos. Y hoy han venido con una receta tradicional, con una crema de tomates. ¿Qué toque especial le va a dar, General, la crema de tomates? Bueno, en este momento he hecho un pequeño refrito con cebolla y ajo. Ahora estoy poniendo un toque de albahaca que al momento de licuar voy a retirarle para que no le haga el sabor demasiado fuerte. Perfecto, perfecto. ¿Lo cocinan en su casa normalmente esto para sus hijos? Esta sopa no, yo prefiero hacer sopa de tortilla, que es la que les encanta a mis hijos. Pero tienen una base similar, que es obviamente el tomate. Muy bien, muy bien. Cuéntame un poquito sobre esta pasión que tiene Nico por la música. ¿Cómo fue que comenzó? Bueno, mi esposa es músico desde hace muchos años. Entonces siempre en mi casa los primeros juguetes fueron los instrumentos musicales, obviamente. Y han tenido la suerte de prepararse desde muy pequeño. Nicolás toca la batería desde los cuatro años. Entonces ya toca más o menos cinco años, ¿no? El azúcar. El azúcar para la mamá, Nico. Una cucharita necesito. Una cucharita, por favor. A ver, a ver, le vamos a alcanzar una cucharita. Ahí se la alcanza Evita, no se preocupe, Nico. Nico, venga un segundito, Nico. Cuénteme un poquito, usted me había dicho que quería ser músico. ¿Y qué más le gustaría ser con esa grande? Chef y tal vez jugador de fútbol. ¿Y de qué juega? De arquero o mediocampista. O mediocampista. ¿Y de qué hincha es? Yo soy hincha de la liga. ¿De la liga? ¿Y va al estadio? No. ¿Por qué no va a nunca ir al estadio? No, no. ¿Eh? ¿No le gusta ir al estadio? No. ¿Qué dice la Steffi? ¿Qué dice la Steffi que está opinando de fútbol allá de lejos? Tiene un consejito para nosotros este video, ¿verdad? Yo tengo buenas recomendaciones para las mamitas que nos están viendo en casa y de pronto les da miedo hacer reuniones porque dicen, no, se me van a quedar todos los platos sucios, una montaña de platos sucios, no, yo no quiero lavar. Pues les doy una solución que me sirve muchísimo a mí cuando hago ese tipo de reuniones. Utilizo lava porque es súper rendidora y la grasa se va inmediatamente. Así que ya no le tengas miedo a hacer esas reuniones, que lo único que te van a dejar son momentos lindos en tu mente porque de los platos sucios se encarga, vea, lava. Nada más, fácil y todo. Gracias, Steffi, muy amable como siempre. Gracias a los amigos de Lava por ser parte también de Hoy Cocino por Ti para permitirnos tener todo en orden, todo limpito los utensilios que normalmente emplean aquí los participantes. Les voy a recordar rápidamente a ustedes cómo realizar esta crema de tomate que el día de hoy están las madres aquí en la cocina tratando de elaborar para conquistar a los jueces. Tienen que cortar el tomate en cubos pequeños, aplastar los ajos con un cuchillo, en una olla poner aceite de oliva, agregar los ajos, el tomate picado y una cucharada de pasta de tomate. Cocinar por un minuto, agregar una pizca de sal y azúcar, abrir la lata de tomate y verter el contenido en la olla, agregar una taza de agua y dejar cocer durante cuatro minutos, cortar el pan en cubos pequeños, tostarlos en un sartén, cortar el queso en cubitos pequeños, cocinar el tocino durante dos minutos en el microondas, licuar la mezcla en la olla y hervir. Señores, luego de esto hay que servir, decorar los cubos de queso de pan tostado de tocino y las hojas de albahaca. Así de simple como parece, pero no es nada simple, ¿eh? Tiene su elaboración, obviamente es un plato tradicional que el día de hoy va a tratar Helen de realizar de la mejor manera para que los jueces, obviamente, le den el premio a su hijo, a Nicolás, a su hijo Nicolás. Estefi está con los jueces que en instantes, nada más vamos a meternos también con las preguntas de la gente, porque a mí lo que más me gusta es que la gente haga preguntas en redes sociales y que los jueces respondan, que los jueces evacúen todas sus dudas. Cuando la producción me lo comunique vamos a ir directamente con Estefi para hablar con la gente desde su casa, con las redes sociales, Estefi. Gracias, Agucha, ya sabes que es súper importante esta parte del programa, por eso empezamos rapidísimo con sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas. Ahí está, en redes sociales, ¿qué dicen? Giovanni Fabián dice, buenos días, es el mejor programa de cocina, estoy pendiente de lo nuevo de cada día en este programa. Por favor, ¿me pueden ayudar cómo hacer la salsa de piña que se usa como aderezo para las papas fritas? Gracias. A ver, Felipito, usted que lo sabe todo. Bueno, el aderezo de piña es muy fácil, es bueno poner en una sartén azúcar, que se funda, poner la piña, poner un poquito de crema de leche, un poco de ají y al final licuar y eso reducir, va a quedar como una mermelada y queda bastante bien. O compre mermelada. Vamos a ver otra pregunta que está en las redes sociales. A ver, Janet Mesías, saludos a todos, son magníficos chefs, podrían darme un consejo para lograr el punto de nieve perfecto, porque no logro hacerlo, gracias y bendiciones. Un besito, Janet, gracias por escribirnos. ¿Qué nos dice, Guitar? A ver. Bien, las claras de huevo, para que tomen ese punto, es preciso. Todas las claras de huevo, poner abajo una fuente con agua caliente, el vapor le va a ayudar a dar la temperatura y el azúcar granulada le va a permitir tener mejor constancia del merengue. Esos puntos de nieve van a ser perfectos. Cuando quiera levantar una crema de leche, ponga abajo agua con hielo, esos contrastes le van a apoyar y le van a ayudar a elevar y a oxigenar estos dos elementos. Ahí está, buenas recomendaciones de nuestros chefs y sus comentarios importantísimos en esta mañana. Alejandro Miqueta dice, un lindo día a todos, una pequeña pregunta para los chefs. ¿Qué ingredientes utilizaría para realizar waffles y cuál sería su preparación? ¿Qué dice Cali? Para hacer waffles necesitamos leche, huevos, harina, un poquito de esencia de vainilla y azúcar. Lo que necesitamos es mezclar toda esta preparación, colocar en una wafflera tipo sanduchera para que éste se proceda a cocinar. Tenemos listos los waffles. Y listo. Oye, para hacerlo divertido, póngale colorante vegetal, perdón, porque es buenísimo, ¿no? Se ve muy chévere. O ralladura de naranja. O ralladura de naranja también. Perfecto. Ahí están las recomendaciones. ¿Usted tiene alguna recomendación para los waffles, Agucho? Señores, sigan escribiendo en nuestras redes sociales, obviamente, para que los jueces evacúen cada una de sus dudas, en cada uno de los bloques, en cada una de las cocinadas con los participantes. Vamos a meternos directamente en Facebook o en Instagram o en Twitter o lo que sea, en nuestras redes sociales, para que ustedes nos hagan preguntas y puedan de alguna manera hablar con los jueces, porque también es una forma de hablar con ellos. Nicolás, una consulta. ¿Usted no tiene amiguitos que también toquen, que hagan música como usted? Sí, tengo mi profesor y todos mis compañeros de percusión. ¿Y no hay posibilidad de hacer una banda infantil de música? No sé, si están de vacaciones. ¿Están de vacaciones? Sí. Porque me gustaría tener acá chicos tocando instrumentos, que hagan música, chicos. Sí. ¿Usted no tiene amiguitos que toquen la guitarra, por ejemplo, si una trompeta, que hagan otro tipo de instrumentos que no sean percusión? No. ¿Solo percusión? No, solo percusión. Ah, muy bien, muy bien. ¿Su hermana va a estar cocinando con nosotros también? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo viene su hermana? Creo que no sé muy bien. No sabemos todavía. No. Pero va a estar cocinando. Sí. ¿Cómo se lleva con su hermana? Bien. ¿Sí? Sí, pero a veces nos molestamos. ¿Por qué se molestan? Porque siempre nos molestamos los hermanos. Sí, eso es muy normal. A mí me pasa con mis hermanos también, pero normalmente ¿por qué se pelean? ¿Qué hacen? ¿Por qué, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por la televisión? ¿Por qué? Porque yo quiero jugar una cosa y ella otra y, no sé, empezamos a pelear. ¿Y juegan videojuegos juntos? No. ¿En play o no? Jugamos, a veces ella quiere jugar con, haciendo experimentos y yo quiero jugar fútbol y empezamos a pelear y todo eso. ¿Qué tipo de experimentos hacen? Eh, hacemos como que una sustancia así, como slime. ¿Cómo sería eso? A ver, cuéntame un poco. Sí, como pegajoso, así como gelatina, pero más aguado. ¿Y con formas? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo le va en el colegio, Aniko? Bien. ¿Sí? ¿Es buen alumno? Sí. ¿Nuestro avieso no hace maldades en el colegio? No. No. Señores, resta en este momento un minuto cincuenta nada más para que Helen termine con esta crema de tomates. ¿Cómo está Helen? ¿Viene bien? ¿O está complicado? Viene un poquito complicada. Muy bien, pues estamos complicados, pero supongo que lo vamos a sacar adelante, Helen. No creo que nos vayamos a complicar faltando apenas un minuto treinta. Parece, parece. La barra de la familia. Cuénteme. Ah, hay gente invitada. Muy bien. Vean, me gustaría hablar con ellos, Stefi. Cuando quiera vamos a hablar con los invitados que están aquí apoyando a Nico, a Helen también. Restos minutos veinte nada más, Stefi. Vean esa barra que tenemos por acá, nos estamos ubicando porque estaban ahí, que querían gritar, querían apoyar a su Nico, ¿sí o no? A ver, ¿cuál es la barra aquí de mi gente? A ver, dele ahí. Nico, 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 Nico. Quiero saber, ¿quiénes están aquí, las amigas, las tías? A ver. Yo soy amiga de Helen, de colegio, y esta es la barra de niños que viene conmigo para apoyar a Nicolás. Qué hermoso, Nico. Y esta Helen para que se inspire en esa cocina. Mucha suerte. Gracias, Stefi. Queda muy poquito tiempo, ¿eh, Helen? No sé qué complicación tuvo, pero tenemos menos de un minuto, cuarenta y tres segundos, exactamente. ¿Cuarenta y tres segundos? Cuarenta y tres segundos. Le aconsejo que empiece a emplatar por si acaso. Tengo miedo a que no llegue con el tiempo. Vamos a darle un cucharón. A ver, a ver, tome, tome, le dice Mita. No sé qué le está dando, pero en este momento tenemos muy poco tiempo, Helen, por si acaso, ¿eh? Quedan veintiocho segundos nada más. Lo doy de cucharón para que pueda servir la cremita de tomates. Veinte segundos en este momento. Esperemos que logre la consistencia que había buscado. ¿Qué pasó, Helen? ¿Qué problema tuvo? Quería que tenga una consistencia más cremosa, pero bueno. ¿No se logró? No. ¿Como a usted le hubiese gustado? No se logró como me hubiera gustado, pero tengo que acabar. Dos segundos, un segundo. Tiempo, señores. Tiempo para que Helen coloque el plato en el centro de la mesa para que los jueces prueben. ¿Cómo huele el tiempo, Helen, eh? No es fácil, no es fácil cocinar en vivo. Para nada. Venga, se dijo, venga, se dijo.